Parece que al único que ellos le vieron la cara de pendejo fue a ese niño. No debieron hacer eso. Eso está muy mal. Ellos saben, ellos saben a dónde tienen que ir. Entonces la DNCD se tiró por acá, apea a mi hijo del motor, que ahí viene con mi otro hijo porque mi hijo lo traía, y lo desmontan y le dicen que él está preso. Y mi hijo le dice por qué, y ellos le dicen que tú estás preso. Entonces ellos lo revisan enfrente de muchas personas y ven que mi hijo no tiene nada. Mi hijo apenas tenía un teléfono, su cédula, más nada. Gracias. 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 Gracias.